Cuando me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una droga en mano y en las tacomas pasamos Pechera ajustada, lanza granadas portamos Somos mucha gente que en el legón si empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien baña en oro, la que escupeba las siete blindadas Me cuidan al frente, aquí viene el jefe ¿Qué contar los verdes? Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se diga Se calen calentos, también se amerita He visto bien donde están en mi vida Pañales Gracias por ver el video.